Buenas familia, ¿sois cerveceros o cerveceras? Pues no os perdáis la receta de hoy. Os traigo una mermelada de cerveza o cerveza untable que conserva todo su aroma y es súper fácil de preparar. Así que vamos al lío con la receta que empezamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente la cerveza no tiene pulpa, es totalmente líquido y vamos a necesitar algún tipo de gelificante para ayudar a que gelifique nuestra cerveza. ¿De acuerdo? Podríamos utilizar o bien la gelatina que viene en láminas, la gelatina en polvo o agar agar, que es lo que voy a utilizar yo. Y bueno, el paquete nos indica que hay que utilizar un sobre de 2 gramos para medio litro, así que vamos a utilizar medio litro de cerveza. También podríais hacerlo con alguna fruta, como tipo la manzana, que tiene mucha pectina, pero bueno, contrarrestaría bien el sabor de la cerveza un poquito con la manzana. Entonces ahí ya elegir vosotros si queréis darle sabor total a cerveza o queréis quitarle un poquito de sabor y que tenga un poquito de sabor a manzana. Eso ya lo elegís vosotros. Entonces lo que vamos a hacer es coger una cazuelita, donde va a ir la cerveza, vamos a echar dos tazas de 250 mililitros o medio litro y dos. La cerveza podéis utilizar la que queráis, rubia, negra, la que os guste, la que tengáis en el momento, la que os apetezca. Voy a retirar un poquito en el vaso o en la taza, que me he emocionado, os la he echado toda aquí y necesito un poquito fría para disolver el agar-agar. Pero bueno, yo aquí hablando con las prisas, nada, más o menos, como media, no llega media tacita, mirad, ahí. Vamos a echar ya el sobre para que veáis vosotros. Vamos, son dos grámitos y disolvemos muy bien. Voy a reservar esto y de forma opcional vamos a echarle la cáscara de un limón para que le dé un poquito de aroma al limón. Yo tengo este que es pequeñito. Si tenéis alguno grande, echar pues media cáscara, media peladura de un limón grande. Vamos a sacarle así la cáscara. Vamos a ir echando. La cáscara, evidentemente, que esté muy bien lavada, que yo ya la he lavado antes y no os lo he dicho. Lo podéis aromatizar también con otras cosas, con canela, vainilla, anís en grano. Yo le voy a echar una cucharada sopera de anís de licor. Porque ya que todo tiene alcohol, lo mismo nos da. Lo vamos a llevar todo al fuego. No os preocupéis por el alcohol porque esto se va a ir evaporando. Además, esta mermelada no es una mermelada que hago yo para los niños, ni siquiera para mí. Va a ser para mi marido, que es el que le gusta la cerveza. Bueno, vamos a dejarlo al fuego y cuando comience a hervir, vamos a tenerlo unos 5 minutos, que infusione un poquito el limón. Bueno, ya ha hervido los 5 minutos, así que vamos a retirar la cáscara del limón. Le vamos a incorporar 100 gramos de azúcar o media taza. Y la media tacita de cerveza que habíamos reservado con el agar agar. Vamos a ir removiendo para que se disuelva el azúcar, se reparta bien el agar agar. Y bueno, os puedo decir que huele toda la cocina a cerveza, así que no os preocupéis por el aroma porque sigue estando ahí. Lo único que se ha ido ha sido el alcohol. Vamos a ir removiendo. Ya se ha disuelto el azúcar, ya no noto los granillos de azúcar abajo. Y ya ha comenzado a hervir de nuevo. Así que vamos a ir removiendo. De vez en cuando. Ya veis que esto, al no tener culpa, tampoco corremos el mismo riesgo que una mermelada normal a que se nos pegue abajo. De hecho, más que una mermelada, es como una especie de gelatina o mermelada untable de cerveza. Ya han pasado 5 minutitos más, así que vamos a apagar el fuego y vamos a esperar un poquito que temple. Mientras templa un poquito nuestra cerveza untable o mermelada de cerveza, lo que vamos a hacer es esterilizar los botes. Os voy a dejar aquí, en la esquinita, cómo esterilizarlos en el microondas. Se hace muy rápido, en 3 minutitos. Si no, podríais hacerlo o a baño María o en el horno también. Y cuando ya tengamos la cerveza un poquito templada, nuestra mermelada, lo que vamos a hacer con mucho cuidadito, que no quiero poner la mano delante para que veáis todo, pero es que si no, la voy a liar. Como es líquida, no vamos a tener mucho problema en meterla en los tarros. Los vamos a cerrar muy bien, con cuidado que el tarro quema. Bien cerrados. Ahora lo que voy a hacer es colocar un paño por si alguno, como muchas veces reutilizamos los botes, los tarros, más de una vez, puede ser que alguno acabe no cerrando bien y se nos vierta, pero bueno, ya me he asegurado que cierran súper, súper bien. Vamos a colocarlos boca abajo y vamos a dejarlos que enfríen por completo. Bueno, pues yo lo he dejado toda la noche porque ayer cuando estaba grabando ya se me hacía tarde y como podéis ver, ha solidificado muy bien. Lo podéis dejar así un día o dos y después ya conservarlo en la alacena, en el armario donde tengáis vosotros un sitio para las conservas o mermeladas y una vez que abráis ya el bote a la nevera hasta que lo gastéis, ¿de acuerdo? Se conserva después una vez abierto en la nevera. Pues nada, vamos a abrir uno, ¿no? Y así veis la textura y lo probamos. Vamos a abrir este mismo y vamos a escuchar a ver si ha hecho bien el vacío este también. Ahí está. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, como podéis ver, al no tener carne es más una cerveza untable. ¿Veis? Queda como tipo gelatina. Podéis utilizar tanto gelatina en hoja, gelatina en polvo, agar-agar como he utilizado yo, pectina en polvo también podríais utilizar o bueno, si queréis utilizar manzana, por ejemplo, como fruta, como ya os comenté, os puede quedar con un sabor a fruta. Mirad, estoy haciendo simplemente es que tome un poquito de aire para que me baje para abajo. Nada, tiene muy buena textura. Tengo por aquí preparada ya una buena rebanada de pan casero. Lo he untado con un poquito de margarina, que es lo que utilizamos aquí en casa porque no se puede tomar mantequilla. Podéis poner lo que queráis o podéis tomarlo en lugar de con tostadas con algún queso que os guste. Bueno, pues ya he repartido muy bien en un poquito una capita de nuestra cerveza untable o mermelada de cerveza. Así que nada, yo la voy a probar. Es exactamente eso, cerveza. Tiene todo el aroma, conserva todo el aroma de la cerveza pero no le noto ningún toque de alcohol. Entonces, si os gusta la cerveza, esta es vuestra mermelada untable o cerveza untable para vuestros desayunos porque conserva el aroma perfectamente. Os invito a que la hagáis. Me dejáis ahí abajo en los comentarios cualquier duda, consulta o cualquier sugerencia que queráis hacerme para que hagamos alguna receta. Y nos vemos como siempre en la próxima receta con otra fácil y deliciosa como esta. Un saludo, que aproveche y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!